La llegada de la nueva normalidad permitió que los integrantes del grupo Puro Mariachi de la Casa de la Cultura Eduardo Sabor y Pérez del municipio de Campechuela reanudaran sus ensayos tras meses de estricto aislamiento. La propuesta que tenemos con los mariachis es hacer una serie de talleres o una serie de ensayos para retomar un poco y fortalecer los temas que teníamos ya logrado, más el montaje de nuevas obras que tenemos ya listas para empezar los mensajes. Pensamos que dentro de, no sé, tal vez un mes estemos listos para salir a dar actividades a las comunidades. Estamos, como dice el buen cubano, locos por empezar, a comenzar a ensayar, a compartir de nuevo con el público y creo que nos sentimos motivados a hacer lo mejor y a dar lo mejor de todos nosotros. La música del Puro Mariachi es una de las propuestas de mayor aceptación en todas las comunidades del territorio y como era de esperar, tanto los músicos como su público anhelan el reencuentro con la buena música del país azteca. Manuel Palomino para...